La mejor opción es ir a Lugo. Fue como un shock. Y dije, ¿dónde está ese club? Porque averigué los estandings y los ACB no están en la Primera División. Y me dijeron, me enviaste a la Primera División, ¿qué es esto? Probablemente fue uno de los más difíciles de su carrera. Se va de la NBA, se va de Fs, y es como, ostras, que va en picado, Lo veía en los primeros días y decía, uff, igual le va a costar adaptarse, vamos a pasarlo mal. Tan mal no lo pasamos, la verdad. Quería ser parte de esto, a comer pulpo, a ser un luceso más. Esto es Google, ¿no? Google es diferente. Es increíble. Salta un tuit, a colmo se va. Él era una estrella. Amelie Google, Mustafa. Y si, tu vida ha corrió peligro. El báscetbol te da algo especial. Yo no he visto esto jamás. ¡Felicidades! ¡Felicidades! I get into my emotions, you know. ¡Un, dos, dos! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Y Brate? Hermano, estaba en español, mete Brate. Estaba en inglés, mete Brate también. Nos llamamos Brate todos, incluso nosotros, como gallegos, la adoptamos, la palabra. Every day I said like maybe 150 times, Brate.